¡Suscríbete al canal! ¿Y tu hermano? ¿Ya está durmiendo? ¿Por qué lloras? Tu papá nunca regresó. Nos dejó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Tenemos que seguir manteniendo la casa, los estudios, las cuentas que tenemos que pagar. ¿Y tu hermano que es tan pequeño? No llores, mamá. ¿Yo te puedo ayudar? No, con mi trabajo de enfermera puedo sola. Pero lo puedo hacer en la noche. Yo voy a trabajar. Luchín, tú debes entender que tienes que seguir estudiando. Mamá, yo voy a trabajar. Amén. Mamá, yo voy a trabajar. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Grenardo amigo, ve a la cama! Mijo, levántate. ¿Dormido? ¿Qué hora es? Se me hizo tarde. Tranquilo. Es hora de dormir. Ya te pasé a limpio los deberes. Además, el jefe de la casa tiene que descansar. No diga eso, mami. Desde que tu padre se fue no tienes tiempo para ti. Solo estás trabajando. Es lo que hay que hacer. A mí me da gusto ayudarte. Ve a descansar. Chao. Mami, ¿tú crees que esto te alcance para el uniforme de Leonardo? Con esto y con lo que gane poniendo unas inyecciones completo. Ojalá pueda conseguir un mejor trabajo para poder ayudar más. No te desesperes. Para eso te estás preparando. Para trabajar como profesional. Para dar paso a una noticia de última hora. La Policía Nacional encontró nuevamente una víctima más del violador que está haciendo de las suyas en la ciudad. Pedimos precaución a la ciudadanía en general. Sobre todo a los estudiantes de los colegios nocturnos. ¡Aquí me, rápido! ¡Leonardo! ¡Ya, mamá! ¿Alguien nos sigue? No sé, mamá, no sé. No has traído la plata. No, la dejé en la casa. ¡Leonardo, apúrate! No, la dejé en la casa. ¡Señor! ¡Leonardo, apúrate! ¡No! ¡Gracias!